Hola queridos amigos de youtube Estamos otra vez aqui en mi canal Y un nuevo video y bueno En el video de hoy traigo algo diferente Es el adivinar challenge Y bueno no me enrollo mas con la intro Dicho esto vamos con el video de hoy Hola guachos Todo bien como andan perros Asi que bueno Ya como dije en la intro Este va a ser un video de adivinar challenge Y bueno esta vez no estoy ni con Yoel, ni con Jesús, ni con Eliseo Ni con Kalin, ni con nadie mas Solamente estoy aqui con Y va a aparecer aqui Hola chicos Estamos aqui con Lautaro Nieva Su nombre artístico de freestyle Es rapero, artista, actriz No por favor Bueno es con rio como Lenny F8 y bueno En el video de hoy le toca a el ya como Como en los otros videos estuvieron todos los otros chicos Y esas cosas Y bueno vamos a hacer un adivinar challenge Por ejemplo el piensa un personaje Y me da 3 pistas porque yo lo adivine Si yo adivino Bueno me gano 3 puntos Si no adivino me llevo un punto Y bueno así vamos a hacer El va a elegir 5 personajes Y yo los 5 mio Asi que dicho esto Llegamos con el video Bueno empiezo yo Yo le voy a dar las 3 pistas a el Para que Que logre Como decirles Responderlas Y bueno la pista es que Es orgulloso Eh bueno es super saiyajin Y Y digamos que Osea es muy vengativo Osea que no tiene piedad a los rivales En nada Bruling Incorrecto es Vegeta Coño Fallaste perra Dale ahora vos dime a mi Tus 3 pistas Eh Que dan a la No Siempre hace divertir que es una familia Y que es divertido El increíble mundo de Gumball No La mierda Incorrecto Los Simpsons Puta madre Por eso Me la pelas Ahora Ella tomando Ahora Digo yo Es Osea Es un dibujito Y bueno Osea no es una pista Bueno yo digo que es un dibujito Es mas o menos El dibujito es así Mas o menos así Pero bueno el dibujito que es chiquitito Anda en patineta Y tiene un hermano Que es malo Osea que lo que Mierda Bueno el adivino mi segundo personaje Dale ahora vos dime tu personaje Dame tus pistas perra No ve esperate Es uno pesticito que es un dibujito de animados Y que Tiene un espacio Te falta uno más Y que eso es como tiene dos orejitas y como uno negro Como un tipo gato Como un tipo gato Como algo ya se puede Que vive y que está en cartoon network O algo así dijeron Ya te daos 40 Yo creo que Espera no me acuerdo el nombre de la chica esa que tiene la mariquita que se transforma Que no 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 pero no es de esa entonces No Dale Que es un dibujito animado que tiene una espada como vos dijiste que es petita así Tiene una espada que es negro y es caliente enojado quiere luchar todo Quiere ser el mejor ¿Estamos yendo? Ah Era Mau Mau Era Uno Mau Mau Eres de puro corazón Ah Es calvo Es calvo Bueno es calvo El y Y tiene Un amigo que es chiquitito Y es calvo Y mueren los dos juntos O sea uno muere primero y después muere el otro en la misma saga En quien? En la misma saga En quien? Ah de Dragon Ball? Si Si La tortuguita no está de choro No 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 ¿Quién era? Es calvo La tortuga no es de calvo Y bueno te dije, es calvo tiene un amigo que es un payasito y es calvo y los dos mueren en la misma saga de Dragon Ball Z a tortura del maestro Roger y bueno me has dicho que era un payaso bueno ahora te dije, te doy otra chance payaso payaso, payaso, no los dos son calvos es un calvo grande y un calvo chiquitito damos en 5 4 3 1 1 incorrecto 3 2 2 3 2 3 3 que es uno parecido a los Simpsons que son como 5 o 6 por ahí que andan en naves algo así 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 son 5 FUTURAMA SI HIJO DE BUDO SI vos adivines uno mía o dos yo te adivino una vamos empate ahora para la ultima mía creo yo empece que no si ahora es mi ultima subio tiene un amigo medio calvo como desde que es un dibujito no te puedo desde ya va a adivinar es bueno el subio tiene un amigo que es calvo y que el otro cual que uno un super que no déjame dar otra cosa es subio tiene un amigo calvo es dibujito está en cartón negro ya están las tres pistas un rubio calvo no un rubio calvo de nada un rubio un rubio y un calvo y tiene un amigo calvo episodio como como episodio que andan yo te he dado 4 que era un que tenia tiene un amigo calvo y uno que que es.... como se llama es muy estudioso en la escuela y el calvito es vago no se haber El calvito tiene mucho hermano jaja 5 5 Esperate El gordita 4 Esperate 3 1 1 2 Esperate Que Estoy acordando Estoy acordando Que uno Fue así Uno Que esto Y que le No me entiendo ¡Claren! A ver Si Claren No he pelado A Claren Dije que era rubio Que no Y tiene un amigo Pelado Sumo es pelado Y a uno Que le Tiene cabito Y por eso era medio pelado Te dije Y Sumo tiene muchos hermanos Y a Jeff Se le gusta estudiar Ahora si yo adivino esta Gano Y le meto una piña en los ojos Tira tu personaje Ponete Que juegan Que juegan Que juegan Partido Partido De Peque No de fútbol No de fútbol No se propio Uno de chiquititos Que se compre que un grande Un chiquitito Un chiquitito Vale Tiene un fútbol Chocos de Lorto Que juegas que uno Si? Que se compre que un grande Que de que chiquito Que jugaba fútbol Chubasa Chubasa Puto Ya era de chan Entonces ¿Cómo se llama ese? ¿Cuál? Ese Que jugaba Ese Yo sé Desde cuando No se como se llama Pero era uno Que hacía goles Montones No sé No sé No sé Como si era un pro Búscalo en YouTube Un chiquito Que hace muchos goles Un chiquito Que era Que era Que era Tipo Naruto Que era así Que hacía goles No Bueno ya era Unas Teotra Más empatada ahora Que eso puede venire, desdeину Que dice Yo vivo Por la foda Desire un personaje El que lo adivina primero gana Ese fuerte Si comades sin hallini Yiene dos hijos No pera Ese fuerte Tra mamma Super Saiyan tiene dos hijos Vegueta Porque Vegueta Lo tiene ultimilas Deutsche Tron Y lo tiene La Bebe ¡Mierda! ¿Quién es? ¿Quién es? No, es Bardo ¿Quién? Bardo Bardo no es fuerte No es fuerte Bardo no es fuerte ¡Lo mató Freezer! Lo perdimos, era Bardo Así que va a decir otro personaje Di otro Vegeta y Bardo Son novios Es uno Vegeta Dale Es un Vegeta Saiyajin Es fuerte, come lentejas Y salió campeón en el 2013 ¿Quién es? ¿De esto o qué? Es fuerte Tiene un Tiene un tipo Bastón ¿Quién es? Y... ¿De qué titulo? No he encontrado Es Gohan No Gohan Se llama... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se ve? Es fuerte Tiene un tipo ¡Bastoncito! Es fuerte Tiene un tipo ¡Bastoncito! Y lo han encontrado Es fuerte Es fuerte, es calvo. Es fuerte, tiene un palo. ¿Tienes como pasto o naranjas? Da una pinta, ma. ¿Es calvo? Está calculando sentimientos. O sea, hace un traje, hace un medio naranja, naranja. No, naranja. Decío otro. ¡GOKU! ¿Cómo Goku? Porque Goku es fuerte. Y el abuelo de él, el Gohan, lo encontró y tiene el palo rojo. Pero Goku, pero no Gohan. El palo rojo, vos has dicho Gohan. Gohan, has dicho que Gohan se llama el que lo encontró a Gohan. Pero vos no has dicho, Goku. Vos has dicho Gohan. Así que yo gano en 3-0. Se comieron los marcadores, bichis. No lo entendí. Bueno chicos, hasta la última. Despide tú el video. No sé. Hasta que no. No. Despide el video, te mato. Bueno chicos, nos vemos. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like para que más gente sea una de la familia de YouTube. Compartan el video para que nosotros se divirtamos. Dicho esto, nos vemos.